Mi nombre es Constanza, soy la mamá de Indio y vivimos en Piramar, Argentina. Indio nació prematuro de menos de seis meses y su peso al nacer era de solo 600 gramos. Su prematurez extrema lo obligó a permanecer hospitalizado sus primeros seis meses de vida. Tuvo un paro cardiorrespiratorio apenas nació y más episodios así durante su internación. Los médicos nos hablaban de las bajas posibilidades de vida, pero nunca perdimos la fe. Estuvo internado seis meses en neonatología con múltiples complicaciones derivadas de su prematurez y entre ellas se encuentran varias transfusiones, infecciones, cirugía láser en ambos ojos y una larga lucha por respirar. Al mes, en neonatología, descubren que su corazoncito estaba fallando y entró a quirófano pesando un kilo. Le realizaron cirugía cardiovascular con buenos resultados. El cirujano nos explicaba que su corazón era del tamaño de un botón y sus arterias como hilos. Decidimos llevarlo a casa con internación domiciliaria y enseguida notamos que su motricidad no era la correcta. Hoy él tiene siete años y su diagnóstico es parálisis cerebral, que se manifiesta con espasticidad en sus extremidades, especialmente en miembros inferiores. Todos los médicos opinan que es increíble como luego de los antecedentes médicos que tiene, goce de buena salud y su secuela motricia moderada. Es un niño alfabetizado, va a la escuela, cursa segundo grado en la escuela pública, escribe y lee sin problemas cognitivos. Hace años, venimos con rehabilitación y tratamientos. Kinesio, botox, valvas y esos extensores, baclofeno, más kinesio, más botox. Nada funciona realmente. La espasticidad o rigidez hace que sus pies pisen en punta y esto le imposibilita mantenerse parado y caminar sin soporte. Camina con pisada, equina y se cae. La oportunidad que buscamos durante mucho tiempo la encontramos en el Centro de Cirugía Especial de México, donde lo valoraron y nos informan que Indio necesita al menos 46 correcciones para mejorar su calidad de vida. Soñamos que pueda caminar con libertad, que sus pies dejen de deformarse y deje de caerse constantemente. Esperamos que nuestro caso los motive a ayudarnos. No pedimos dinero, solo suscribirse al canal YouTube y dejar un comentario en el video de Indio para poder realizar su cirugía. ¡Suscríbete! Centro de Cirugía Especial de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!